Con la erradicación de proyectos, senadores de diferentes zonas del país y entes gubernamentales buscan favorecer a los más necesitados. En busca de fortalecer y dar resultados frente a las obligaciones que tiene el Estado colombiano con la protección de la niñez en el país, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el Estado colombiano radicó a nombre del Gobierno Nacional el primer proyecto de acto legislativo que busca reformar el sistema de verdad, justicia y reparación pactado en La Habana, Cuba, entre el Gobierno y las FARC. Esta constitucional, la que presentamos hoy, que modifica el artículo 44 de la Constitución Política, relacionado con los derechos de los niños y de las niñas, los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme a las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal. El acto vivido el pasado 9 de abril en el Congreso de la República reunió a víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia. En torno al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas de Nuestro País, la senadora Paola Holguín, en un trabajo mancomunado con el representante Juan Espinal, trabaja por una defensa segura para las víctimas, así como ocurre en países como Italia, Francia, Alemania y España, donde se impiden los homenajes a sujetos señalados de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La dignidad de las víctimas prohibiendo manifestaciones o conmemoraciones de quienes hayan sido responsables de narcotráfico, terrorismo, violaciones a derechos humanos o a derecho internacional humanitario e igual para organizaciones criminales que estén involucradas en estos delitos, así ya hayan sido indultadas, amnistiadas o hayan vivido algún tipo de proceso. Como dato curioso y para finalizar nuestra sección, les contamos que el senador Jonathan Tamayo abogará desde el Congreso de la República por aquellos estudiantes que sufren o se ven obligados a desechar la posibilidad de tener un estudio de calidad debido a los altos costos que acarrea una matrícula extraordinaria. Es un proyecto donde buscamos darles acompañamiento a los padres de familia, a sus estudiantes, a muchos ciudadanos que se quedan sin poder estudiar, gracias a esa sobretasa, a ese interés tan grande de las matrículas extraordinarias. A veces un padre de familia no le alcanza para pagar la matrícula ordinaria, pues mucho menos les va a alcanzar para pagar una extraordinaria. Así llegamos al final de nuestra sección Proyectos Radicados. Continúen viendo Casa de Leyes con más información legislativa.